El prototipo diseñado cuenta con un sistema de puertas superiores automáticas para la facilidad al usuario. También hoy se han explicado su funcionamiento que también va a presentar la mayor facilidad para los propios trabajadores de los servicios de recogida. Y se van a añadir esas opciones, esos inconvenientes que han visto algunas de las personas que hoy han podido ver este prototipo. Uno de ellos es el peso de la chapa para evitar que sea muy laborioso levantarlo o llevarlo de un sitio a otro ya que se trata de un sistema itinerante. También el acceso, una de las posibilidades es colocar un peldaño. Todo podría estar listo el próximo año. El objetivo era ver los dos primeros objetivos que se cumpliesen, es decir, que el oso no pudiera ceder ni que tuviera peligro para el oso. Y ahora estamos analizando las mejoras necesarias para que sea más cómodo para el usuario y luego también para el servicio de recogida. Dejar claro que es un prototipo y que una vez que ya esté de alguna manera con todas las correcciones hechas y disponible para poder utilizarlo, pues será para colocarlo en aquellas zonas en donde se vea que es reincidente el acceso de los osos a las poblaciones en busca de alimento. Bueno, pues para evitar que los osos que cada día más se acercan a los pueblos, pues entren en los contenedores, que es un sitio donde encuentran alimento y se acostumbren a estar en las cercanías de los pueblos. Porque era un problema que los animales se rebuscaran a la basura, entonces yo creo que es un prototipo interesante.